Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio Aquí vos traemos el nuevo método para duplicar masivo con ayuda de un amigo Truco funcionando otra vez chavales, una dúplica cada dos minutos en la oficina Así que vamos allá con los requisitos, sesión por invitación, da igual quien la cree La ayuda de un amigo que es muy importante, en este caso está aquí mi amigo Rasta, le mando un saludo Nuestro amigo necesita tener búnker, centro de operaciones móvil y lo más importante, la galería de tiro Yo estoy en su búnker, yo he aparecido en mi búnker, da igual donde aparezcáis Lo más importante es que nuestro amigo nos invite a su búnker Una vez que estamos dentro de su búnker nos venimos a la galería de tiro Y aquí voy a empezar con el bugueo, me voy a poner en primera persona Nuestro amigo ya se puede ir al centro de operaciones móvil Y aquí lo que vamos a hacer es muy fácil chavales, nos vamos a poner en primera persona Flechita derecha, X y una vez que tengamos el menú de las armas abiertas, botón opciones, online, criminal starter pad, lo cargamos Nos salimos para atrás despacito porque tenemos que dejar ahí como veis el menú de las armas Y ya dejará moverse, nos dejará movernos, le damos al panel táctil para poner el muñeco si queréis Y yo en ajustes del mando tengo en correr el R1, así que puedo usar el R1 porque si le dais a la X la fastidiáis chavales Así que os cambiáis en ajustes el mando y corréis con el R1, eso el que quiera Así que una vez que tenemos el menú de las armas abierto y nos venimos a cerquita del centro de operaciones móvil de nuestro amigo Porque nuestro amigo le tiene que salir ahora, entrar solo o con amigos cercanos y crew Entonces aquí muy importante chavales, aquí lo que vamos a hacer es iniciar cualquier actividad de las de la galería de tiro Le voy a dar a pistola mismo, fijaros va a poner 3, 2, 1 y aquí muy importante Vamos a esperar esos 30 segunditos que nos pone ahí abajo y nos dará la misión fallida Una vez que nos dé la misión fallida, que nos va a salir ahí el aviso Voy a decir a nuestro amigo que le dé a entrar con amigos cercanos y crew, ¿vale chavales? Así que vamos a esperar esos 10 segunditos que quedan ahora mismo Y avisaré a mi amigo porque yo estoy aquí congelado, ¿vale? Yo no me puedo mover ahora mismo ni nada, ¿vale? Así que fijaros, se acaba el tiempo, esperamos a que nos haga mensaje y avisamos a nuestro amigo Dale cuando quieras y tenemos que ver que como veis el centro de operaciones desaparece Pues aquí chavales, panel táctil y nos suicidamos, ¿vale? Y ya sabéis dónde salimos, en el puertecito También quiero decir una cosa muy importante, nosotros en el centro de operaciones móvil Tenemos que tener los coches que queramos perder, ¿vale? Yo en este caso dentro de mi centro de operaciones móvil tengo un RH8 Y el coche que queráis duplicar en cualquier garaje Y muy importante, el garaje de oficinas vacío, ¿vale? Así que una vez que salimos en el puerto solicitamos nuestro centro de operaciones móvil Y aquí viene el paso muy importante, chavales Fijaros, voy a solicitar el centro de operaciones móvil Y muy importante, nuestro amigo está en todo momento en el búnker, ¿vale? Da igual si está en el camión o fuera del camión, ¿vale? Así que fijaros, una vez que nos aparece nuestro centro de operaciones móvil Vamos a hacer el pasito ahora de mover el contenedor, ¿vale? Así que fijaros, aquí es un poco complicado Si no lo hacéis bien, no vos saldrá y se vos quedará una pantalla de carga infinita, ¿vale? Chavales, así que aquí muy importante el pasito, ¿vale? Aunque perdáis un poco de tiempo, porque aquí está el paso importante Aquí en el momento que consigamos esto ya está el truco hecho, chavales Fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? Primero voy a acercar el camioncito, ¿vale? Antes de mover el contenedor Vamos a acercar, lo vamos a mover nada más que la esquinita, chavales Un poquito la esquinita, ¿vale? Así que voy a ir poniendo el centro que más o menos quede a la mitad del contenedor, ¿vale? Como por ahí, me voy a bajar Y voy a marcar el contenedor, chavales Fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? Lo podéis hacer con una lata de gasolina Con lo que queráis, ¿vale? Yo lo voy a marcar con las minas Porque no tengo la lata de gasolina Así que marco más o menos por ahí el contenedor, ¿vale? Y vamos a coger ahora Montarnos en el camión Y empujarlo un pelín para atrás Tiene que estar el puntito azul Entre el camión Y el contenedor, chavales Por eso lo marco, ¿vale? Así que fijaros Lo voy a mover un pelito para atrás El contenedor, ¿vale? Fijaros Vamos a mover el contenedor un pelito para atrás Le vamos a dar el camioncito para adelante un poco Que nos salga la bolita azul sin moverlo mucho, ¿vale? Fijaros Vamos a ver Ahí mismo Nos bajamos y comprobamos Que nos salga la bolita azul Para poder meter el vehículo, ¿vale? Fijaros No nos sale la bolita azul Vamos a moverlo otro poquitito Este paso es muy importante, chavales Tiene que quedar El coche Medio coche dentro del contenedor, ¿vale? Voy a mover el contenedor un poquito para atrás Ahí está Y ahora así no tendré que separar tanto el camion, chavales Vamos a darle otro poquito Yo creo que por ahí va a salir la bolita Vamos a ver Comprobamos Estoy tardando un poquito para enseñaros Que esto tiene que ser perfecto, ¿vale? Porque si no, no nos funcionará Ahí está Una vez que tenemos el camion colocado así Solicitamos el vehículo que queremos duplicar Fijaros como he colocado el camion, ¿vale? Porque yo voy a meter ahora el cochecito aquí en medio Y el contenedor va a venir hacia mí Y entonces con eso vamos a conseguir Que medio coche se nos quede fuera, chavales Fijaros, ¿vale? Voy a pedir el coche que quiero duplicar Que creo que lo tengo en el arena Aquí está Pedimos el Easy, la Slambang El vehículo que queráis, ¿eh, chavales? Así que vamos a esperar a que nos llegue el vehículo Trucazo funcionando, chavales Y lo más importante Colocar el centro de operaciones bien, ¿vale? Fijaros Muy importante también con el Easy Que no vos mate Porque si morimos Se moverá el contenedor a su sitio Tendréis que repetir todos los pasos, ¿vale? Así que aquí con cuidadito, chavales Nos montamos en el vehículo Fijaros en la matrícula, ¿vale? 614 Este lo usaré para duplicar Y fijaros Vamos a meter el cochecito Entre el medio de las bombas Y la bolita azul, ¿vale? Aquí, más o menos Aquí va a venir el contenedor Y se quedará medio coche dentro Fijaros Flechita derecha Porque tengo un RH8 dentro del camión ¿Vale? Aceptamos esta alerta Y aquí, si todo sale bien Tiene que pasarnos esto, chavales No se puede quedar pantalla de carga infinita, ¿vale? Pues como veis, chavales Una vez que le damos flechita a la derecha Aceptamos la alerta Tenemos que aparecer así, ¿vale? Que se haya movido un poco el contenedor Hacia el coche, chavales Y aquí le voy a dar Simplemente acelerar un poquitito para atrás Fijaros, ¿vale? Le pego un golpecito Sacamos el vehículo ¿Vale? Fijaros Sacamos el vehículo Me bajo Y si todo ha salido bien El vehículo tiene que desaparecer Ahí lo tenéis, chavales Una vez que tenemos esto conseguido Nuestro amigo Lo que va a hacer desde el búnker Es dirigirse a nuestro Mazeband ¿Vale? Da igual si va a embuzar Si sale andando y va a embuzar ¿Vale? Hasta mi Mazeband Si viene con el camión Puedo hacer lo que quiera ¿Vale? Así que una vez Que hemos hecho esto Vamos a coger Almacenar Nuestro centro de operaciones móvil ¿Vale? Lo almaceno Y aquí voy a registrarme de jefe Solicitar un buzar Y voy a dirigir A mi Mazeband ¿Vale? Chavales Así que voy a solicitar un buzar Ahí está Y me dirijo a mi Mazeband Chavales Así que aquí voy a pegar Un pequeño corte en el vídeo Y nos vemos en el Mazeband Allí estará mi amigo Con su centro de operaciones móvil Y yo solicitaré también Mi centro de operaciones móvil Chavales Así que nos vemos En el Mazeband Vale, chavales Pues como veis Una vez que estamos Cerca de mi Mazeband ¿Vale? Y nuestro amigo Ha traído su centro de operaciones móvil Lo que va a hacer ahora Nuestro amigo Es irse de la sesión ¿Vale? Así que vamos a esperar A que nuestro amigo Se vaya de la sesión Fijaros Y nosotros vamos a colocar El centro de operaciones móvil No muy cerca del Mazeband Y que no tenga cinemática ¿Vale? No se puede ver Bajar la rampa Entonces yo más o menos En esta ubicación de aquí Que me queda cerquita Tengo controlado De trucos anteriores Lo pongo por aquí así Fijaros ¿Vale? Y así lo tenemos Cerquita del Mazeband Contra ese murito De ahí Que salga la bolita azul Comprobamos Que no salga la bolita azul No sale Le damos un poquitito Para delante Y ya está Chavales Esto es para que no salga La cinemática ¿Vale? Ahí está Y una vez que tengamos Esto preparado Y nuestro amigo Se haya ido De la sesión Muy importante Vamos a solicitar El coche Que queremos duplicar ¿Vale? Fijaros Voy a llamar Otra vez al mecánico Y aquí voy a pedir El Easy Que lo tengo En el garaje De la arena En el B2 Chavales Esperamos a que nos aparezca El vehículo Y aquí el paso Como siempre Chavales A duplicar Cochecitos Sin parar ¿Vale? Así que darle candela Al truco Porque es un trucazo ¿Vale? Este truco Siempre que ha funcionado Duplicas un coche Cada dos minutitos Así que fijaros Cogemos el coche Da igual Si tiene placas Personalizadas O no ¿Vale? Fijaros La matrícula 614 Nos vamos a dirigir Al centro de operaciones móvil Que tiene que estar lleno Con un RH8 dentro ¿Vale? Y fijaros ¿Vale? Le vamos a dar Flechita a la derecha Nos dice Almacenamiento lleno Aceptamos Y fijaros Lo que va a pasar Nos va a expulsar Con el vehículo De la calle ¿Vale? Fijaros Acordaros La matrícula 614 Era ¿No? Pues fijaros 872 Cogemos el vehículo Y para la oficina Chavales Primer cochecito Duplicado Acordaros Plazas Vacías ¿Vale? El coche tiene que entrar limpio No se puede sustituir Por otro Y fijaros Lo que vamos a hacer Para que sea masivo Una vez lo metamos Por primera vez Nos baja del vehículo Y ya compramos Un RH8 Al centro de operaciones móvil Fijaros Aprovechamos Que aquí nos baja Cuando lo metemos Por primera vez Aquí levanto El móvil Internet Me voy a Legendary Y me compro Un RH8 Para el centro De operaciones móvil ¿Vale? Así que solicito Un RH8 Al centro de operaciones móvil Una vez comprado Aquí le doy al triángulo Para que me saque Todo el menú Y no tener que hacer Círculo 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 Aquí le damos Flechita a la derecha El RH8 Que hemos comprado ¿Vale? Al centro de operaciones Tiene que haber Un vehículo dentro Así que fijaros En la matrícula De este otro 872 Y vamos a esperar A que nos llegue El RH8 ¿Vale? No sabéis que el tiempo De espera Son dos minutitos Chavales Así que duplicaremos Un cochecito Cada dos minutitos Chavales Así que el trucazo Funcionando Vamos para allá Aprovecharlo a tope A ver si nos dura Toda la semana Aunque sabéis Que mañana es jueves Y tendremos actualización A ver si nos meten Algo curioso Chavales Y a ver si sigue funcionando También el Geekart Tu friend Que por lo siento Va de lujo Y a ver si nos llega Para el fin de semana Poder hacer un directito Así que vamos a esperar A que llegue el RH8 Ahí está Dos minutitos Chavales Es el tiempo de espera Flechita a la derecha X Fijaros Nos volverá a expulsar A coslaros de la matrícula 800 Y fijaros ahora Cogerá la matrícula Del RH8 Que acabamos de comprar Fijaros Ahora 306 Coche duplicado Este es el segundo Fijaros Lo voy a meter otra vez A la oficina Y si vos pasa esto Que no tengáis puerta Para poder meter el coche A la oficina Fijaros Solo lo que hay que hacer ¿Vale? Nos vamos a alejar Porque esto a veces sucede ¿Vale? Esto es por tener El centro de operaciones Un poquito cerca Del Meshband Y ya está chavales Arreglado ¿Vale? Nos alejamos Nos acercamos Y ya tenemos Libre la puertecita Para entrar ¿Vale? Así que una vez Que metemos este cochecito Solo voy a duplicar Este es el segundo ya Chavales Fijaros que aquí está El que dupliqué antes Y el original Está en el taller De la arena ¿Vale? En el B2 Que fue donde lo saqué Y fijaros Para guardar esta dúplica Simplemente hacemos Como antes Aquí no voy a comprar Un RH8 Porque no voy a duplicar Más ¿Vale? Fijaros Ahí está El que dupliqué antes Y esta es la segunda Dúplica ¿Vale? Le doy flechita a la derecha Lo subimos al taller Recambiamos cualquier cosita Y coche duplicado ¿Vale? Ahí está Cambiamos la matrícula Volvemos a la plaza De aparcamiento Y listo chavales Así que aprovecharlo Aquí os dejo el vídeo Es un trucazo chavales Y lo dicho chavales Darle candela Nos vemos en el próximo vídeo Y chao chao Y chao chao Le doy flechita a la derecha